Uno de los testimonios más impresionantes de los últimos días fue el del dueño del café Martínez, Marcelo Salas, que entre otras cosas lo escuché decir al gobierno, por favor no hagan más nada, no toquen nada, no cierren nada, consigan vacunas, eso es lo único que tienen que hacer. Escuchémoslo. Me acompaña estos días, pero sabemos que en cuanto empiece el frío y la lluvia, al no poder venderle los salones, la venta va a caer prácticamente a cero, sentimos una enorme responsabilidad de poder sostener la salud de todos y también la salud económica de todos. Por eso necesitamos reunirnos con quienes nos gobiernan y encontrar un camino equilibrado, donde podamos sostener dos temas tan importantes como es la libertad de trabajar, la libertad de ganar nuestro pan y también permanecer sanos. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos ya en la mesa redonda del programa, está con nosotros María José Navajas, ¿está bien?, de Padres Organizados, y el querido Gustavo Lázari, bueno, un empresario pyme, que es muy, muy conocido, y un hombre que, bueno, se la pasa explicándole a los argentinos... Lo difícil que es trabajar en la Argentina. Estimado Gustavo, contanos un poquito tu experiencia en esta nueva ronda de cuarentenas que se viene, digamos, que en sí mismo, claro, no es una cuarentena como la de marzo, abril del año pasado, pero la mitad del país está parada. Mira, primero, hacemos mal cuando comparamos cuarentenas en Argentina con otros países. Primero porque no en todos los países está la destrucción económica que viene sufriendo la Argentina desde hace mucho tiempo, no todos los países tienen inflación, y cuando vos sabés bien que cuando tenés inflación no tenés moneda, cuando tenés moneda no tenés ahorro, cuando tenés ahorro no tenés crédito. Entonces, meterte en una cueva, en una covacha, adentro de tu casa, o cerrar el negocio sin ningún tipo de crédito que te permita subsistir en el invierno, para llamarlo así de alguna manera. El año pasado decíamos, el oso antes de entrar en la cueva primero se alimenta, después se queda seis meses piola. Bueno, el argentino ya entra raquítico a la cueva. La comparación con otros países en la economía de la Argentina no es válida. Agregale que esta cuarentena, voy a decir una redundancia, pero es la segunda después de una cuarentena feroz. Nadie se había levantado, nadie se había terminado de levantar, que viene este segundo cierre. La economía es un sistema de vasos comunicantes. Vos cerrás el restaurante y me preguntás, sabía que soy fabricante, yo no tengo un restaurante, salto como loco porque me quedo sin mis clientes, y si yo tampoco vendo, tampoco venderán mis proveedores, y así es una cadena, y a todos nos salpica. Ahora, dos cuestiones. Uno, yo honestamente, para mí empezó la campaña electoral, yo no le creo a nadie. Todo, Goyán, son todos publicistas de campañas electorales. El único que real es que hay un virus, una vacuna que más o menos lo cura, y hay que cuidarse, punto. Todo lo demás me suena a Zanata. Ahora, después de ese susto y de esa Zanata, los tipos se dieron vuelta y atacaron al sector privado. Porque no solo hay restricciones por la cuarentena, que de vuelta te digo, no es explicada, nadie explicó por qué una mesa a dos metros de distancia contagia y cerraron los bares, tendría que haber abierto más metros de distancia, más calle, más avenida, pongan las mesas más laburo y no menos laburo. Sino que además hay una batería de medidas contra el sector privado que es demoledora. Estas últimas semanas sacaron la ametralladora. Controles de precios, registro para exportar carne, ya se viene la prohibición de exportación de carnes en cualquier momento. Si abren un registro, para algo lo abren. La ley Moyano a full, ojo, la ley Moyano, el ataque de Moyano a Walmart, no es, de vuelta a los vasos comunicantes, no es solamente a Walmart. Si fuera a Walmart a ninguno de nosotros no nos importa nada. Es que ningún negocio puede continuar. Si para continuar tenés que pagar todas las indemnizaciones. Derrumba sobre todo la cadena de proveedores, obviamente. No, pero no solo de proveedores o de Walmart, pero mañana, ¿viste cuando vos tenés en las pizzerías que dice cambio de dueño? Bueno, ya no se puede hacer más eso. Porque el nuevo dueño tiene que pagar las indemnizaciones del viejo. Entonces, la ley Moyano, aplicada al extremo, es que en ningún negocio, cuando termina por algún motivo, por cuando no da más, no cambia más de dueño. Se funde. Tres minutos duró la reunión el lunes entre Walmart y camioneros. Cuarto intermedio le pidieron, pero muy complicado. Todo esto tapado por esta ametralladora de Goyán, del otro, que nos morimos mañana. Bueno, macho, si nos morimos mañana, cierren todo y otra cosa. Ahora, vos fíjate, en un año electoral, como venía diciendo recién Gustavo, Beto Valdés decía hoy a la tarde que es una cuestión rara que el gobierno en el año electoral se pelea contra la clase media del campo y contra la clase media de la ciudad, o por lo menos contra un sector. Yo lo que planteaba es que en los años electorales, por decisión de Cristina, normalmente, ¿qué era lo que hacía el kirchnerismo? Se mostraba bueno. Se modera, claro. Y en este caso, evidentemente, hubo un cambio de estrategia, independientemente de los problemas y la interna entre Alberto y Cristina, pero no cabe ninguna duda, bueno, acá hay un objetivo que es pagar. Ellos son conscientes que están pagando un costo político, que hay muchos sectores de clase media enojados, pero creen que es una guerra todavía mucho más larga, confían en las vacunas y, de paso, el gran objetivo de deteriorar a Rodríguez Larreta. Y María, ¿cómo, cuando escuchás todo esto, digamos, vos qué crees, es decir, cerrando, con esta política de cerrar las escuelas, evidentemente la gente, es muy difícil que vaya a acompañar a ese gobierno, digamos. Mira, o sea, lo que yo pienso es que la única manera de transitar esto con los recursos que tiene la Argentina en este momento, después de lo que pasó el año pasado y, bueno, todos los déficits previos que arrastramos, es que se tiene que tratar de establecer un funcionamiento de los diferentes sectores. Yo no estoy a favor de que se cierre todo. Me parece que no nos tolera la sociedad, no tolera la economía. Digamos, ya venimos con un paqueteo. Entonces, lo que yo digo, hay que tratar de darle contención, permitir que funcionen los diferentes sectores de la economía, con los protocolos, con los hábitos de cuidado. Y quiero reforzar esto de la escuela, por eso decía recién los adolescentes dónde van a estar. Porque si hay un lugar protocolizado y que demostró exitosamente, digamos, que se detecta y que se interrumpe la cadena de contagios, es la escuela. Y sobre todo para un país con 50% de pobreza entre los jóvenes. Tal cual, exactamente. Te doy un dato, tenés un segundo. ¿Sabés cuál es otra de las consecuencias de la radicalización sanitaria? El aumento de impuestos. Que se está empezando a discutir. Porque, ¿qué dice el gobierno? Emitir, no podemos emitir como el año pasado, porque si no vuela la inflación, vuela por el aire la situación económica. Entonces, se está hablando de más impuesto a las ganancias. Willy, dos temitas. Desde que empezó el gobierno, hay un impuesto nuevo, o el aumento de uno existente, cada 20 días hábiles. Es un récord absoluto. 170 impuestos. Y yo te digo, ya te doy una intuición barra adelanto. El impuesto a la riqueza le van a bajar la base y se lo van a enchufar a la clase maestra. Bueno, muy bien. Si la semana que viene el gobierno mantiene las escuelas cerradas, ¿qué van a hacer, María? Bueno, las familias de Provincia de Buenos Aires se siguen movilizando. Nosotros, con la red de padres que está en todo el país, la estamos apoyando en la difusión desde las redes. Bueno, y acompañaremos. Y bueno, todo lo que sea, digamos, acción pública que esté a nuestro alcance, lo haremos. Se habrá que presentar otros recursos de amparo. Esperemos que la justicia nos atienda también a los ciudadanos. Pero bueno, venimos trabajando desde septiembre y creemos que no hay otra cosa más importante para nosotros que garantizar la educación de los chicos. Eduardo, ¿la calle está sintiendo ya, digamos, el impacto del cierre de la actividad? Sí, por supuesto. ¿Había alguna reactivación en marcha? Había una apuesta a punto, las palabras reactivación, el gobierno que habla de crecimiento sostenido, hay que tener cuidado con las palabras. Pero había una pequeña apuesta a punto. Y esta semana las ventas, por lo menos en el sector gastronómico, pero no menos del 40% abajo. Dejame decirte una última. El sector privado es irreemplazable. Si lo intentan reemplazar, inténtelo, bárbaro. Les va a ir peor que el sector privado, les va a ir mal a ellos. No tengas ninguna duda. ¿Tienes un datito? Todos los años los bares dan 1.100 millones de cafés. ¿Viste cuando vas a pedir un cafecito, un cortadito? 1.100 millones, 3 millones de cafés por día. ¿Vos te imaginás a la Cámpora sirviendo 3 millones de cafés? A propósito del sector privado, hoy el titular de Lennar Gas, que creo que tiene buena relación con los Kirchner, ¿verdad? Hoy el titular de Lennar Gas le mandó una nota al ministro de Economía alertando sobre el drama de los cortes en Neuquén. Y lo que está pasando, prácticamente 20 cortes hace 17 días. Y bueno, dice el propio gobierno que nos vamos a quedar sin gas en el invierno. Y le están pidiendo intervención a las máximas autoridades del propio gobierno. Así que es todo un tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, nos vamos. Volvemos el miércoles que viene a las 11 de la noche. Y no le echen la culpa a nadie de lo que pasa en la Argentina. Porque en parte sabe quién tiene la culpa de todas las cosas que pasan. Somos nosotros. Somos nosotros. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana.